Así piensa, Frédéric Martínez El Pachá. Yo pienso que Alexis Beltré no se puede evaluar por un reconocimiento de un año de la Asociación de Cronistas de Arte a Croarte Premio Soberano. Alexis Beltré pudo susistir. Alexis Beltré mantuvo abierta una institución dividida dentro de una pandemia en el marco de un año donde el mundo se puso de rodillas, donde el espectáculo que vive de juntar gente no podía juntar personas por el gran distanciamiento. Hoy reconozco, hoy pega Tigana con el Pachá, valora el trabajo, la dedicación, la entrega de un hombre que dejó de estar con sus hijos, que dejó de estar con su esposo, dedicarle tiempo a su profección para abrazar una institución llamada la Asociación de Cronistas de Arte a Croarte. Alexis Beltré, misión cumplida. A Croarte no tuvo que ver nada con la producción, simplemente la elección de los nominados y hoy ganadores premios Soberano. Alexis Beltré, lo lograste. Dentro del marco de una división de la institución, el premio sigue con vida. Abierta la oficina de a Croarte. Alexis Beltré, tú eres el gran ganador porque te vas y se analiza cómo llegaste y qué te llevaste. Va a llegar a la gran conclusión de que misión cumplida y la gran satisfacción del deber cumplido. Alexis Beltré, presidente de la Asociación de Cronistas de Arte a Croarte. ¡Felicidades porque lo lograste! Así piensa, Frédéric Martínez, el...